Vamos a hablar de uno de los temas del momento más picantes en la política mendocina. Hay elementos cuestionables en la decisión de Alfredo Cornejo de acabar de la noche a la mañana con los aviones de la lucha antigranizo. Hay elementos cuestionables tanto en esa medida como en todo lo que se desprende de ella y en el proceso anterior a que se tome esa decisión. Y hay elementos cuestionables también en una oposición que hoy defiende con uñas y dientes a un mecanismo que está largamente criticado y que no tiene una definición unívoca respecto a si funciona o no funciona. Hay dos posturas, son claras y las dos están bien respaldadas. Ahora, vamos por partes. Lo que hizo el oficialismo fue definir de un día para el otro que iba a desaparecer un sistema que lleva años, que no se iba a mantener más el sistema de aviones que recorren el cielo de Mendoza, siembran las nubes justamente para achicar el tamaño del granizo y por supuesto aplacar, amortiguar su impacto. Lo decidió cuando estamos a dos meses de que comience la temporada granicera de la provincia. Y claro, no hay un tiempo prudencial para tomar otra decisión para muchos de esos productores y para todas esas 140.000 hectáreas, sobre todo de vides y de frutales. Hoy no saben exactamente qué van a hacer para afrontar lo que se viene. Eso por un lado. Por el otro, no parece haber tiempo suficiente para llenar de mallas antigranizo a todas esas zonas que las van a necesitar. Aún sabiendo que sería imposible que todos los lugares se completen con malla, no dan los tiempos porque, claro, esto el gobierno lo sabe, la temporada de demanda alta en la que se consulta fuertemente por parte de los productores agropecuarios para comprar la malla es entre marzo y abril y nosotros estamos en julio. Otro punto que hay que tener en cuenta es el tema de cómo van a acceder a esos créditos los productores, sobre todo los pequeños y los medianos. La versión que está circulando es que hay una gran cantidad de personas que no van a poder obtener el crédito, el préstamo que subsidiaría el gobierno provincial para poder paliar el granizo con una malla, con una tela antigranizo. Bueno, ahí el gobierno tiene tres respuestas que un poco matizan esta crítica que se hace y que estamos haciendo. Lo que dicen es tres cosas. Primero que quienes no pueden acceder a esos créditos, según ellos, es porque ya estaban en una situación bastante compleja que los hace no dar con los requisitos. Segundo que sí van a poder acceder, como lo vienen haciendo al seguro agrícola, que recordemos en casi su totalidad está subsidiado por la provincia. Y finalmente, lo que dicen, y esto es prácticamente una primicia, es que están avanzando con los municipios para que algunos de ellos sean sus garantes, los garantes de estos pequeños productores, al menos dos que ya tendrían acordados en zonas muy graniceras. Ahora bien, dicho todo esto, hay que tomar un último elemento, que es cuál es la postura de este oficialismo respecto a la lucha antigranizo con aviones. ¿Es la actual que prácticamente dice que es un ritual, un banda, una cruz de sal en el piso? ¿O es la del año pasado con el gobierno de Rodolfo Suárez y con un secretario de producción, un secretario de agricultura, Sergio Moralejo, que decía, hay que mantener la lucha antigranizo con los aviones, no se puede pasar de fondear esto a fondear las mallas. Se cambió rotundamente de posición, o al menos esa es la imagen, el elemento que termina flotando en el aire cuando uno escucha las últimas decisiones. Ahora, puesto todo esto sobre la mesa, hay una gran discusión de fondo, que es incluso más importante. ¿Son útiles o son inútiles los aviones antigranizo? Bueno, lo que hay que decir es que hay dos posturas y que ninguna de las dos tiene los elementos técnicos, científicos suficientes para derrotar a la otra, para dar por zanjada a esta discusión. Y sin embargo hay gente que está haciendo parecer que así es. La oposición que se congregó, o buena parte de la oposición que se congregó esta mañana en la legislatura, dio a entender que su verdad era la verdad, cuando no es así. Cuando hay evidencia científica para decir que es una pérdida de dinero poner los 8.000, 10.000, 11.000 millones de pesos que la provincia hoy pone en la lucha antigranizo. Que es una pérdida de dinero tener 6 pilotos para cada avión, o sea 24 pilotos para 4 aviones, que es lo que exige el sindicato de pilotos. Un sindicato de pilotos, que acá te cuento otra cosa que no sabías, recibió una propuesta del oficialismo a principios de año para diversificar el sistema, para venderle servicio a los privados, concretamente a las aseguradoras. Un sistema que no cuajó y que termina con esta realidad que te estamos contando hoy. Hay evidencia científica para decir que no vale la pena destinar ese dinero, como la hay del otro lado también. Nadie puede erigirse como el ganador de este gran debate. Sin embargo, esta mañana parecía que sí. Ese elemento, así como criticamos la decisión que se ha tomado, hay que tenerlo en cuenta. Cierro con un dato de la Organización Mundial de Meteorología. Casi que no se puede apelar a una fuente más elevada en materia de conocimiento sobre esto. Dice algunos textuales. El primero, no hay evidencia clara, no hay forma de saber concretamente si es efectivo manipular las nubes con ninguna tecnología. Lo dice la Organización de Meteorología Mundial. No hay evidencia clara de que dé resultado manipular las nubes. Segundo, la potencia del granizo, dicen, se suele medir por el impacto, por el efecto que tiene sobre zonas agrícolas y de acuerdo a lo que se le plantea a las aseguradoras. Ninguno de los dos elementos es fiable. Lo dice la Organización Mundial de Meteorología. Ni cómo impactan las zonas agrícolas, ni lo que se le plantea a las aseguradoras es viable. Es fiable, perdón. Y por último, lo que dice es que la manipulación de las nubes, el sembrado de yoduro de plata, concretamente, no da resultados contundentes y que todo lo que se pueda observar de ellos varía de acuerdo a la región. Son tres elementos que dicen científicos encumbrados, abocados a este tema durante años. ¿Por qué vamos a saber más nosotros que ellos? Insisto, son los elementos teóricos y técnicos de una de las miradas. Y también está la otra y ambas deben respetarse. El asunto es el siguiente, las mangas de piedra ya son un problema gravísimo para la provincia de Mendoza. Arrasan con todo el laburo, se llevan la esperanza de la gente del campo, te dejan inutilizable a toda una serie de hectáreas. Y claro, son uno de los peores males y de los más desafiantes que tenemos enfrente como provincia. Por eso es que no hay que hacer las cosas mal, ni una política apurada, demasiado ansiosa, que todavía quizá no pueda dimensionar cuáles son las consecuencias de la definición que acaba de tomar, ni tampoco una política del otro lado que diga, bueno, mi verdad es la única verdad, cuando todos sabemos que hay elementos suficientes para al menos seguir debatiendo esta cuestión. Es lo que vamos a buscar hacer esta noche acá en Séptimo Día.